Desde la gobernación de Antioquia, la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud trabaja por la niñez del departamento con el fin de no ser una de las poblaciones más vulnerables de la región. Por eso, este ente público se esfuerza por cumplir con los requerimientos de los niños. Desde la Gerencia de Infancia y Adolescencia se ven haciendo un trabajo fuerte por el reconocimiento de los derechos de los niños y las niñas y adolescentes, haciendo un trabajo de análisis y reconocimiento también de las vulnerabilidades y haciendo un trabajo integral por la garantía de derechos de estos niños y niñas del departamento. Con campañas de prevención y control, la gobernación de Antioquia trabaja por llegar a todos los rincones del departamento y brindarle atención a los infantes. En primera infancia, con más de 57 mil niños y niñas en 117 municipios. El gerente de Infancia de la Gobernación de Antioquia afirmó que no hay personas o sujetos en la sociedad que generen más paz que los niños. Señaló también que si se disminuye la vulnerabilidad de los menores, tendrán niños más propositivos y familias más felices, uno de los cometidos de la gobernación en su plan de desarrollo. Estamos haciendo un trabajo de prevención desde el proceso de infancia en todo lo que tiene que ver con atención de vulnerabilidades de niños y niñas en violencia intrafamiliar, abuso sexual, trabajo infantil y otras modalidades de vulnerabilidad que se presentan en el territorio del departamento. Gobernación de Antioquia, alcaldías municipales, ICBF, autoridades y entidades privadas trabajan de la mano para garantizarle la protección a los derechos de los niños y extienden una invitación a los padres de familia a cuidar a sus pequeños con amor y respeto para formar los próximos profesionales y gobernantes del país.